Hola amigos de The Wing Song, el día de hoy estamos con el Dr. Manuel Mora, médico examinador autorizado por la Dirección General de Aviación Civil. El día de hoy vamos a tratar temas relacionados con lo que es la medicina aeronáutica. Muy bien doctor, ¿cuál es el proceso de formación de un médico examinador aeronáutico? Un médico que se especializa en este tipo de campo es un médico que tiene que llevar cierto tipo de cursos o cierto tipo de materias especializadas en el campo de la aviación. Entonces en mi caso por lo menos yo he tenido que viajar a Chile donde llevé dos cursos y después llevé un diplomado internacional en psicología aeronáutica en lo que para englobar un poquito más de estos temas. También hay diferentes tipos de cursos que se imparten en otros países y los cursos pueden durar de 15 días o incluso hasta un mes. Entonces está enfocado única y exclusivamente en la aviación, en fisiología de aviación y en todos los temas que eventualmente pueden llegar a producir patologías o procesos anormales en lo que es la parte aeronáutica. Muy bien doctor, ¿cuáles serían los factores médicos que pueden afectar para poder obtener una licencia aeronáutica? Una de las cosas más limitantes es las personas que han tenido problemas de ansiedad, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos o que tengan problemas obviamente del daltonismo, es una situación muy limitante. Personas que tengan problemas de asma ya muy importantes, personas diabéticas que se inyectan insulina, personas con antecedentes de problemas digamos alteraciones visuales muy importantes, ¿verdad? Todo ese tipo de personas es difícil que puedan optar por una licencia aérea. Muy bien doctor, ¿existe algún tipo de posibilidad de que personas con alguna de estas condiciones médicas puedan obtener su licencia aeronáutica? Bueno, generalmente todas las personas que tienen algún problema médico, lo que se tiene que hacer bueno, es una evaluación médica lo más exacta posible. La persona cuando viene acá, llena una información en que apunta todos sus padecimientos. Si la persona tiene un problema o que eventualmente vaya a presentar una limitación, lo que el médico examinador en este caso hace es valorar en conjunto, pedir aportes externos, ¿verdad? Con las diferentes especialidades que existen, se revisa otra vez el material y se lleva a la junta médica de lo que es la parte de la Dirección General de Aviación Civil. Ya ahí se ve específicamente en la Comisión Médica, se evalúa en general todo y se hace un reporte de si esa persona puede o no puede optar por una licencia, ¿verdad? ¿Cuál es en su experiencia el problema más común que afecta a los pilotos en vuelo desde el punto de vista fisiológico? La fatiga es algo que afecta muchísimo a este tipo de personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es igual, digamos, el ritmo de vida que lleva usted o yo, que decimos ya a las 10 de la noche, bueno, vamos a acostarnos y listo. Pero en este caso, los circadianos que tienen estas personas están totalmente alterados. ¿Por qué? Porque puede ser que tengan un vuelo en la noche y llegan de madrugada y eventualmente salen a las 12 o 15 horas después. Entonces, obviamente esto va a tener un efecto acumulativo y muchas veces hace también de que la persona recurra a eventualmente estar tomando, digamos, los cafecitos y todo eso y eso afecta más porque no hay un proceso de recuperación también. Entonces, siempre uno, digamos, en este caso, siempre le recomienda a la persona el descanso total, pero somos humanos y tienen ese tipo de trabajo, más todas las condiciones diarias que tienen durante el día. Entonces, ahí es donde viene la fatiga en este tipo de ámbito, ¿verdad? Entonces, y hay muchas otras cosas, ¿verdad? También una de las cosas que tal vez vamos a hablar más adelante, también es que si es un algo muy riesgoso es la desorientación espacial, ¿verdad? Que aunque uno no lo ve así, tan así, hay de un 5 en 30 por ciento accidentes en aviación han sufrido por esto. ¿Sabe usted que eso ha pasado?